Hoy cumples un año más y estás muy feliz y nosotros compartimos tu alegría Vamos a brindar por tus cumpleaños y que cumplan muchos más en esta vida Hoy cumples un año más y estás muy feliz y nosotros compartimos tu alegría Vamos a brindar por tus cumpleaños y que cumplan muchos más en esta vida Como un regalo de Dios, hoy cumples un año más y venimos a desearte Feliz cumpleaños, como un regalo de Dios, hoy cumples un año más y venimos a desearte Feliz cumpleaños y que cumplan muchos más con nosotros y que cumplan muchos más es el motivo Gracias al Creador que da la vida a sus hijos y que cumplan muchos más con nosotros Y que cumplan muchos más con nosotros y que cumplan muchos más es el motivo Gracias al Creador que da la vida a sus hijos Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños para ti Feliz cumpleaños para ti Te deseamos todos Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños para ti Feliz cumpleaños para ti Que seas muy feliz Cumpleaños Que tengas muy feliz Que tengas muy feliz Que me acuerden en el final Feliz cumpleaños Gracias. 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 Gracias.